Esta noticia es presentada por Chipas Quesito. El inicio es lo que el año que viene va a ser el hambre cero también, verá que Camburetá va a ser beneficiado a partir del año que viene, desde el primer día de clase en todas las instituciones hasta el noveno grado. También ya dialogando con el ministro ya nos dio esa noticia, así que hoy arrancamos con esto, cinco instituciones más. También en esta institución hoy vamos a dar una gran noticia que vamos a estar invirtiendo acá en el patio de honor, verá. Vamos a dar una inversión de más de 340 millones en donde justamente está dentro de la micro planificación. Así que con esto vamos avanzando en educación. Nosotros justamente ese era nuestro gran compromiso y qué mejor manera de hoy dar esta noticia acá con el tema del almuerzo escolar también, verá. ¿Cómo se dio la reestructuración, digamos, y con estos cinco a cuántos ya totalmente llega actualmente este programa? Nosotros hoy siempre en Camburetá se le dio a siete instituciones educativas. Hoy llegamos a doce instituciones en el cual hoy nos sentimos orgullosos por eso. Es porque utilizamos bien también los recursos que tenemos, verá. Obviamente de eso se trata, de utilizar bien los recursos y para que puedan llegar a más niños, verá. Entonces hoy estamos contentos con eso. Trabajamos en conjunto con la Junta Municipal también para que eso sea una realidad hoy para estos niños. Y también, como dije recién, ya el año que viene estar involucrado en lo que es el Proyecto Nacional de Hambre Cero, verá. Sí, así mismo. Todo este proyecto engloba muchos beneficios también para la microeconomía de acá del distrito, verá. Obviamente, si nosotros ya empezamos a trabajar también con las asociaciones de productores, verá. La economía familiar va a ser algo importante. Muchas veces tenemos que comprar productos de otro lado. La empresa tiene que comprar productos de otro lado. Entonces hoy ya nosotros queremos también ser proveedores, verá. En eso ya estamos trabajando en ese proyecto porque a partir del año que viene, obviamente, va a ser mucha más cantidad. Vamos a tener que tener para poder abastecer a todas las escuelas, verá. Gracias.